Si en realidad no fuera aquel que yo creía ser podrás mostrar con convicción quién realmente eres tú Serás hoy capaz de no caerte sin tu disfraz tu corazón se rompe igual que un flag de cristal y a lo lejos logro escuchar que tu voz me comenzó a llamar cuando el tiempo se quiera congelar sé que me despertaré y caí en un abismo oscuro y sin final Escapé con rapidez al de mi vida Me sentí como si al fin volviera a respirar rompamos hoy las paredes de una vez en un lugar del mundo en que la luz se da y no quiere volver podrás estar seguro Hola gente, aquí la parte 2 Eren se enfrenta a Reiner, dejándolo contra las cuerdas Reiner rompe las columnas de Eren Bertolt como titán atacante ataca el cordón de Eren y secuestran a Eren Ken y Ackerman que estaba viendo a lo lejos el titán acorazado se quiere llevar a nuestro titán a por ellos dice Ken y usan lanzas relámpago para detener al titán acorazado y hacerle caer se llevan el cristal de Eren y secuestran a historia cuando Levi y los demás llegan, solo encuentran la casa destruida y a Reiner y Bertolt, ellos comentan que secuestraron a Eren y Krista Ymir se, enoja mucho y reclama a Reiner que la hayan secuestrado como podría haberlo impedido dice Reiner Ymir se enoja Ymir había revelado parte de la verdad respecto al mundo exterior así que dijeron, ni podemos permitir que se queden con el poder de Eren en la cueva Reis Rod le cuenta a historia como se robó Grisa el poder de Frieda Rod le dice a historia que este suero podrá romper la cristalización de Eren pero por intervención de Kenny no lo hace Rod se chupa el suero y se convierte en titán mandíbula pero como anormal no iba hacia Eren sino que mató al escuadrón Kenny, Kenny usó una lanza relámpago para matar a Rod que tipo mas desagradable, bueno niña creo que ahora eres la reina de los muros dice Kenny ahora me voy dice Kenny, en eso llega Levi y los demás cuando llegan Kenny alza las manos en señal de que no hará nada les explica lo que pasó y se retira Encuentro Eren en vez que Reiner y Bertolt están con ellos reacciona y se convierte en titán martillo y genera una ballesta gigante y la dispara a Reiner Reiner queda herido Levi que te pasa Eren, Reiner convierte en titán acorazado, toma a Bertolt Reiner piensa, no me queda de otra, tendrá que destruir la fortaleza Reiner corre contra la columna y la tumba así termina haciendo caer todo Eren con sus estacas protege a sus amigos Reiner y Bertolt salen de las ruinas sacan a Eren Ymir sale de las ruinas y Reiner la agarra y se van corriendo Mikasa lo persigue los amigos de Eren no pueden creer que Reiner y Bertolt sean titanes Levi va a avisar al cuerpo de exploración mientras los demás siguen a Eren después de unos minutos Reiner se sube a un árbol y Mir le cuenta a Eren la verdad quedando Eren en shock y Mir persuade a los guerreros para que en cuanto llegue el cuerpo de exploración se lleven a Krista pasa similar a la historia original solo que esta ve en Shingan China hasta la parte donde llega Levi en este caso a rescatar a Eren ahí explota Eren en la cara de Reiner generando otro árbol Eren sale de su crital y se dirigue de regreso pero entonces aparece el titán simio y grita generando titanes alrededor del cuerpo de exploración no esperaba que llegasen tan rápido dice veo que trajeron a Reiner y a quien se comió a Marcel consigos 26 likes para la tercera parte que tú ya la encontrarás si todo se rompe tan lento y con dolor serás capaz de recoger las piezas que quedarán y a lo lejos logro escuchar el temblor del mundo y su final desde cero hoy comenzarás hasta luego debo decir me caí en un camino oscuro y sin final y sentí que lo soñé en la realidad incapaz de olvidar a la bestia que esta ambienta otra vez hasta allá de la tempestad mi mano está esperando por ti esa espada hacia beso la depresión con toda su fuerza antes de caer sin más caer sin más te caer sin más ¡Gracias!